¿Te perdiste el primer evento de canto aficionado y karaoke? No puedes perderte la segunda edición del concurso de canto aficionado y karaoke a realizarse el sábado 16 de mayo en La Sabrosita en homenaje a las madres con la participación del grupo Imagine Sound interpretando temas de ayer, hoy y siempre. Y la actuación especial de Ibrahima, la doble de Celia Cruz. No te lo pierdas, este sábado 16 de mayo a partir de las 7 de la noche en La Sabrosita. Segundo concurso de canto aficionado y karaoke, homenaje a las madres en su día. Inscripción totalmente gratis, reserva ya.